¿Qué es la escena de Evermotium? Los cuales ponen a la venta en su página, ya son escenas que vienen preparadas para poder renderizar, para que las puedan tomar ustedes de base en trabajos, ya vienen seteados lo que son los materiales, las luces, el preset del render, etc. Este producto está disponible para Maya, Cinema 4D y 3D Max. Y utilizar el plugin de Vray, un plugin que se ocupa mucho para el renderizado. Es el plugin más popular que existe. Aquí en el volumen 1 tengo esta escena de un baño, que fue la que yo reproduje en Archicad. Lo hice a través del plugin, un plugin que tiene aquí Archicad en los goodies. Tenemos aquí la opción de importar archivo 3D Studio. Yo ocupé el modelo de Max, en este caso yo tengo el 3D Max. Lo exporté como 3D Studio y de ahí lo convertí en Archicad. Esto lo hice para tomar el modelo como base para poder recrear ya con las herramientas nativas del programa los diferentes elementos. Sin embargo, algunos como por ejemplo la tina y otros objetos, preferí conservar los originales, convertidos, importados de la escena original para conservar la misma, digamos así, que fuera una copia fiel de la escena. La idea de esto es reproducir la visualización hasta donde sea posible con el Cine Render. Ahora bien, aquí en Cine Render, tenemos aquí la escena, la voy a abrir en 3D. Estoy en Archicad 19, vamos a abrirla en 3D. Tengo aquí una cámara, la única cámara que tengo. Y aquí aparece. Están encendidas todas las capas aquí del modelo. Tengo las capas dedicadas unas a lo que son los objetos para efectos de acelerar más el trabajo. Este modelo ocupa diferentes técnicas para poder reproducir los muros. En este caso tengo un perfil complejo. Selecciono aquí este muro, le voy a dar clic derecho. Vamos a ir aquí a perfil complejo seleccionado. Y aquí tenemos el perfil complejo que estoy ocupando. Este perfil complejo aquí de momento se ve así. Por la visualización que tengo. Tengo aquí la combinación de acciones de vista, de modelo. Voy a poner aquí la de dibujo. Estas son las capas. Vista de modelo. Voy a poner aquí en dibujo. En dibujo. Y aquí tenemos, a grosso modo, cómo está hecho. Tenemos aquí, por ejemplo, un muro. Un núcleo. Aquí serían los refuerzos de concreto. Todos estos de tabique. Aquí tengo lo que serían los aplanados. Y tengo lo que serían, en este caso, la cintilla. Lo que sería el azulejo. La cintilla. El azulejo. Y así lo tengo configurado. Todo esto está aquí ya. Cada componente está bien configurado. Aquí tengo el acabado. La baldosa. En este caso, estoy sobreescribiendo aquí la superficie. Creé diferentes materiales para poder tener el desglose completo del muro. Tener un mejor control. Aquí, por ejemplo, en este parte del, lo que son los, este, el mosaico, tengo baldosas muro. Y lo que es la cintilla, tengo lo que es aquí, dice listelo. ¿Sí? Entonces, ya manejando ese tipo de cosas, el perfil complejo, puedo crear de un solo golpe, ¿sí? Este muro con acabados. Ahora, lo que corresponde al piso, ¿sí? Estoy haciendo, yo uso de, en este caso, de un forjado para lo que sería la estructura del pavimento. Voy a dar aquí suprimir. Aquí tengo un piso que, digamos así, que es el firme, sobre el cual va a descansar el acabado final. Es el que estoy borrando ahorita para que vean ustedes. Entonces, si se dan cuenta, demora un poco, ahí está. Sí, encima de eso, yo lo que hice fue dibujar el piso con el acabado. Le voy a dar control Z. Vamos a abrir aquí, es la que se actualice, un corte para que vean. Voy a irme a la planta. Aquí voy a abrir este corte. Deje aquí abrir sección. Demora un poco debido a los objetos, ¿sí? Si ustedes ocupan objetos importados de SketchUp o de 3D Max, van a tener ese inconveniente, ya que las triangulaciones que se hacen de los objetos son muy pesadas para el programa. Ok, ahora aquí lo tengo. La razón por la cual estoy haciendo este tipo de modelado, de separar la estructura, en este caso, del piso con la del acabado, y no ocupar un compuesto aquí, es muy sencillo. Lo que pasa es que, en el momento de estar haciendo los acabados en planta, incluso al momento también de realizar la cuantificación, igual de los elementos, es más fácil que yo pueda yo trazar encima de, ya de lo que serían las paredes, del interior de las paredes, los acabados que voy a ocupar para los pisos. Ya que a esto les puedo aplicar yo diferentes texturas, en este caso estoy ocupando aquí una trama, voy aquí a planta y sección, tengo una trama de piso laminado, esa trama es de imagen, y es muy útil ocupar tramas de imagen para recrear plantas, de manera que parezcan decoradas, como si se tratara de una presentación en Photoshop o en CorelDRAW. Eso aplica para todo lo que tengo aquí en planta. Ok, ahora, ya que tengo aquí configurados lo que son mis objetos, voy de vuelta a la vista 3D, como les comentaba, yo tengo aquí unos objetos que yo importé, que yo importé con el, en este caso con la herramienta de 3D es, archivo, sería lo que sería, archivo especial, importar archivo de 3D Studio, importé algunos modelos, los tengo separados, yo por ejemplo tengo la administración de las capas, tengo una capa que está dedicada a los objetos, le voy a dar clic aquí a alguno de los objetos a la toalla, y aquí tenemos esto, dice aquí, capa interior decoración, si se apagó esa capa, varios de los objetos que son los más pesados van a desaparecer, y también igual son los que de alguna manera no representan, algo para, o no tienen un aprovechamiento arquitectónico, ni estructural para la información, simplemente son de decoración. Entonces lo que voy a hacer es apagarlos, voy a dar clic derecho, y vamos a agarrar aquí la opción de capas, ocultar capa, y ahí está. Ahora, estoy haciendo uso de varias cosas aquí, en este caso no nada más se trata de una presentación de render, que les quiero dar, sino también una presentación de vistas, voy aquí a la planta, de planos, y aquí tengo diferentes presentaciones que hice, aprovechando las opciones de vista de modelo, de configuración de capas, y de estructura, la presentación de la estructura, aquí tenemos, tenemos estas vistas, aparecen aquí en lo que serían las plantas arquitectónicas, acabados y plafones, y estructura, aquí tenemos por ejemplo en la arquitectónica, voy a dar la planta arquitectónica, ahí está, solamente aparece aquí lo que serían las medidas, no aparecen notaciones ni nada, aquí tenemos las opciones, en las opciones rápidas van a poder ver ustedes, la diferencia que estoy haciendo yo, en cada una de las vistas, como estoy aprovechando aquí, todas las herramientas que tiene el ARCHICAD, para la presentación del modelo, y que nos son útiles para la presentación de planos, se dan cuenta y cambia, cambio las capas, aquí tenemos la configuración de capas de plantas acabados, y aquí tenemos la de plantas arquitectónicas, y algunas cosas van cambiando también, voy a ir a plafón, y va a ir cambiando, ahora esto es para que ustedes vean, analicen bien el modelo, analicen bien ustedes las capas, la presentación de las mismas, y se den una idea ustedes, de cómo pueden ocupar el ARCHICAD, para la presentación de su modelo, la documentación sobre todo, porque es la parte más, en la que luego batallamos bastante, aquí viene muy sencillo, vienen tres presentaciones, muy sencillas, tengo aquí un isométrico que hice yo, con una vista de, aquí tenemos la vista de 3D, documento 3D, el documento 3D, yo lo que hice fue nada más tener aquí la capa, prendida la pura capa de los objetos, aquí aparecen bloqueos, porque tengo que instalar el MEP, no tengo el MEP para ARCHICAD 19, solamente lo tengo para 18, y aquí de manera muy sencilla, lo que hice fue esquematizar con líneas, lo que sería la, en este caso, la instalación hidráulica, para que también se den una idea, de cómo poderla representar, ahí mediante líneas, aquí tengo al final la presentación 3D, tengo aquí el renderizado, ya elaborado, yo por ejemplo aquí en las vistas, me voy a regresar aquí a mapa de vistas, tengo aquí lo que serían las dos cámaras, que estoy ocupando, son esta cámara, cámara, cámara render, la diferencia entre ambas, es que la primera, solamente está, solamente tiene la configuración, para generar la vista en 3D, y la siguiente, tiene la opción, para generar un fotorrendering, si, si ustedes generan, por ejemplo, una vista, a partir de una cámara, pueden tener estas opciones, vamos aquí a las definiciones, y vamos a ver, donde está esa opción, aquí donde está la sección, de solo 3D, aparece generar en ventana 3D, va a aparecer así como está acá, en 3D, tal y cual está la ventana 3D, y la otra, tenemos la opción de, ventana fotorrendering, si pongo ventana fotorrendering, voy a poder aquí elegir, el tipo de renderizado, decenas de render, que quiero realizar, si, en base a algún preset, que ya tenga yo grabado, ahí lo tenemos, si, el preset, que yo les estoy compartiendo, es uno que se llama, Everman, escena 7, es el preset, con el cual yo, logré, llegar lo más que pude, a este, equiparar el renderizado, al del original, si, ahora bien, vamos a ver la escena, la escena en 3D, me la voy a regresar aquí, a la vista 3D, la escena 3D, es muy sencilla, la configuración, estoy ocupando aquí, las herramientas, aquí se apagó, lo que sería, lo que serían los plafones, voy a irme aquí, a la opción de, vista, arquitectónica, planta arquitectónica, para que vuelva, a funcionar, vamos a ver, me regreso a la vista 3D, recuerden que, cuando ustedes activan, una ventana, de vista, automáticamente, se configura el modelo, el mapa de proyecto, y el modelo, a ese tipo de configuración, si, entonces, aquí tengo yo, en las capas, la de dibujo, si, la combinación, de capas de dibujo, que, me permite, encender, todos los elementos, ahí están, ahora bien, les decía, yo aquí tengo, configurado, lo que son, lámparas de ventana, si, las lámparas de ventana, aparecen aquí, en las bibliotecas, y se ocupan, para darle, para apoyar, la iluminación solar, hacia el interior, del modelo, si, están configuradas, de manera que, apoyen a la luz, del sol, para que den, la sensación, de que, está accediendo, en este caso, a la luz solar, de manera correcta, todo el modelo, si, si nos podemos ver aquí, en el modelo, tengo aquí, en la parte de arriba, un plafón, si, ahí lo tengo, y ahí tengo, lo que serían, las, en este caso, las lámparas, de lo que sería, el tragaluz, el lucernario, y al interior, lámparas, en las ventanas, en ambas ventanas, también tengo yo, la opción del render, y del modelo, estoy ocupando, el objeto de luz, si, aquí lo tenemos, objeto sol, si, este objeto, también aparece aquí, como una fuente de luz general, es un objeto, que es muy útil, también para que, nosotros podamos, representar, de una mejor manera, lo que serían, la iluminación solar, sobre todo, para interiores, en exteriores, también lo ocupo mucho, la tiene ventajas, sobre la luz normal, ya que se puede, configurar, de mejor manera, que la luz solar, entonces vamos aquí, a la, lo que sería, la vista interna, me regreso aquí, a la cámara, ahí está, si, aquí tengo yo, el preset, del fotorrendering, está basado, el fotorrendering, en los tutoriales, que vienen, en la página, de Archicad, ahí en la página, tiene una serie, de tutoriales, de referentes, y de renders, que son bastante, aleccionadores, les recomiendo mucho, que los vean, si, de ahí he tomado, bastantes tips, igual de la ayuda, del cine render, que aparece en internet, que aunque es en inglés, pues, es de gran, apoyo, si, aquí tenemos, lo que sería, el renderizado, general, tengo yo, activado, la opción de, cielo, idri, idri, el, este objeto, si, también, yo estoy aquí, ocupando, el original, como una imagen, estoy ocupando, la imagen original, que aparece en el background, de la, de la, este, de la escena, de, de vermotium, estoy ocupando, un objeto, JPG, si, le estoy aumentando, el brillo, a la imagen, le estoy dando aquí, un brillo de 10, para que se ilumine, y no quede, opaco, estoy ocupando, la opción, de oclusión ambiental, si, para que mejoren, las, en este caso, las sombras, el mapeado a color, estoy ocupando, la exponencial, y el modelo, HCV, para que se, ecualice, en este caso, el, la iluminación, del color, tengo aquí, iluminación global, lo más, este, significativo, es la, en este caso, pues el uso, del refinamiento, del caché, estoy ocupando, el baja, si, aquí baja, densidad de registro baja, método de interpolación, mínimos cuadrados, eh, tengo aquí, la opción de, en el muestreo, eh, también igual, está muy, muy, este sencillo, no tiene nada, del otro mundo, si, estoy ocupando, como renderizador físico, el de cámara física, y es ahí, donde tenemos, que configurar, nosotros, la apertura, y, en este caso, el ISO, la velocidad de la cámara, si, la velocidad de disparo, estos valores, nos dan a nosotros, la intensidad de luz, con la que va a captar, la cámara, la escena, si, el balance de blancos, en este caso, estoy ocupando la iluminación diurna, si, para que también igual, le dé un tono a la escena, este balance de blancos, y, ahí lo tenemos, este, este, esta opción de render, tarda en promedio, en renderizar, la escena, que es de 1020, por 1080, que es, el tamaño HD, un promedio, de una hora, una hora, 20 minutos, más o menos, lo que tarda, en sacar la escena completa, si, puede variar, y podemos nosotros, bajar un poco, la, la configuración, reduciendo el tamaño, de la imagen, si, al reducir el tamaño, de la imagen, podemos llegar, a nosotros, a renderizar, en un promedio, de unos, 27 minutos, si le cambiamos, el tamaño, de la imagen, a la mitad, el render, se haría, a la mitad de tiempo, y, arrodaría, más o menos, la media hora, si, ahora, ya que tienen ustedes, su escena, para mandarla al plano, les recomiendo, eh, son dos maneras, la primera es, que nosotros, eh, hagamos el render, guardemos la imagen, y después la insertemos, en el plano, y la otra es, ocupar la vista 3D, como lo tengo aquí, si van a ocupar la vista 3D, eh, se va a demorar, mucho más, que sacar la vista, de render normal, si, lo que he visto, es que tarda más, ya que tienen ya renderizado, el, en este caso, la escena, yo lo que hice fue, aquí, configurar, en las opciones, eh, viene aquí la opción de, de actualizar, si, le puse actualización manual, esto para que, para que cada que haga yo un cambio, eh, usted, yo trabajando, hasta que yo esté completo, yo esté seguro, que ya voy a, eh, requerir el render, entonces, ya lo actualizo, si, porque, la diferencia también igual, de ocupar el renderizado normal, si, la escena normal, es que, ocupando la escena normal, este, te permite seguir trabajando el programa, pero, sacando el render, de una actualización del plano, el programa se, se queda congelado, si, entonces, no te deja hacer nada, se dedica completamente al render, entonces, si van a ocupar esta opción, de ocupar la ventana de 3D, les recomiendo que, la actualización la pongan en el manual, y hasta el final, la realicen, si, porque una vez que le dan actualizar, se va a demorar, no sé, en promedio, una hora, hora y media, por cada escena, si, el motor de render de Archicad, no es rápido, y eso es debido a que, el concepto de trabajo es, que, este, la capacidad, de uso de los procesadores, no se despliega al máximo, para poderte permitir, seguir trabajando en el programa, si, esa es la diferencia que existe, principalmente, entre, ocupar el motor de render de cinema, normal, y el motor de cine render de Archicad, si, Archicad viene, vamos a decir así, que viene capado, viene a la mitad, se tarda el doble, y si nosotros mandamos la escena normal, así tal cual, la guardamos, en la vista 3D, le damos aquí, archivo, guardar como, y la guardamos como, escena de, de, de cinema, por aquí tenemos una opción, me parece, no, no, aquí es, es en el render, vamos a ver, aquí, aquí está la opción, dice, exportar a cinema 4D, si, aquí exporta, el, lo que sería la configuración del render, y la escena misma, al cinema 4D, lo guarda como archivo, cinema 4D, con todo, y las texturas, etc, si ustedes lo abren en el cinema, y lo abren tal cual, y le dan render, el renderizado, va a demorar la mitad de tiempo, que tarda en archicar, así de fácil, sin moverle nada, le dan render, y va a tardar la mitad, ok, pues, eso es todo lo que les quiero comentar ahorita, de momento, no, no estamos viendo como setear una, una escena, me gustaría que vieran esta, tengo otras más que igual les voy a compartir, para que ustedes vayan viendo, los presets, la ventajísima que tiene, Archicad, es de que nosotros, al tener ya, seteada una escena, la podemos, podemos ocupar, lo que son los materiales, si, lo que son los presets, para posteriores trabajos, si lo podemos exportar aquí, en seleccionar, gestionar escenas, tenemos la opción de exportar, si, aquí tenemos ya, guardada la configuración, le damos aquí exportar, y lo podemos compartir con algún amigo, si, si ustedes no lo exportan, se va a quedar aquí, guardado, esta configuración, se va a quedar guardada, dentro del archivo, si, ustedes si abren ahorita el archivo, que les compartí, que es en formato pla, van a encontrar, este, estos que están aquí, si, el bueno es este, Vermotion Sena 7, este, lo exportan, y lo guardan en su computadora, o se lo mandan a un amigo, y ya van a poder ocupar, si, bajo las condiciones, si, pues que presenta esta escena, que es una escena interior, que está ocupando la luz, de sol, etc., ¿no? Entonces, ahora bien, también la opción que tenemos aquí, es de poder, eh, guardar los, lo que son los materiales, aquí tenemos, en los materiales de superficies, la configuración, de los mismos, tengo por ejemplo, aquí el de las baldosas, y el de la madera, voy a abrir este de listelo, estos están configurados ya, en el cine render, si, también igual, yo seguí, al pie de la letra, algunos tutoriales, que vienen ahí, en la página de Graphisoft, Archicad, que están muy explícitos, eh, también igual, les recomiendo mucho, que los vean, y explica ahí, de manera, eh, detallada, cómo configurar un, un, este, lo que sería un material, a grosso modo, en Archicad, tenemos diferentes canales, si, que son estos, son las definiciones, que maneja para configurar el material, y tenemos, algunas secciones, que, eh, por ejemplo, en difusión, si, podemos agregar una textura, podemos agregar un color, aquí en color, tenemos aquí, yo, yo configure aquí, lo que es la, este, la textura de la imagen, si, aquí la agregué, le puse aquí, color, textura, y le puse aquí, imagen, si, el color lo dejé en blanco, el mezclado de la, de la mezcla, la puse normal, la imagen aquí, le puse aquí, este, porque nada más es una sola imagen, aquí aparece, lo que sería la, el, este, la textura, si, aquí viene el tamaño de la textura, que es de 40 centímetros por, en horizontal, y 5 centímetros, en vertical, del tamaño del listelo, del, en este caso, del cintel, de la cintilla, ahí está, si, esto, esto que está aquí, también igual lo tomé yo, esta textura, la tomé del modelo original, si, que este viene de, el vermotion, aquí están también, dentro de las bibliotecas, van a poder encontrar, todas esas texturas, y, luego aquí tenemos la opción de reflexión, de relieve, especular, bueno, aquí fui yo, estuve haciendo varias pruebas, me estuve basando, como lo puedo repetir, en los tutoriales, que tiene Graphisoft, tiene poquitos, pero, con eso me bastó, si, la otra opción, que tenemos nosotros, es duplicar, aquí el nuevo, podemos duplicar, la configuración, ya de, de otros materiales existentes, para poder, este, nada más variar, por ejemplo, lo que sería, la textura, si, una vez que tengamos seteado aquí, lo que sería, la textura de, del, en este caso, en la definición del motor, de cine render, configuramos el motor interno, podemos hacerlo, de dos maneras, configuramos primero, el motor interno, luego el cine render, o podemos hacer al revés, si, aquí tenemos la opción, en este caso, que dice, coincidir definiciones, y dice aquí, actualizar definiciones, de motor interno, desde cine render, es decir, que ya tengo ya configurado, cine render, y ahora quiero que se adapte, el motor interno, a esa configuración, o al revés, tengo ya configurado, aquí en el motor interno, y quiero que, del motor interno, me adopte, si, algunas definiciones, del cine render, si, en este caso, esto es útil, para poder setear, nuevamente, lo que serían las, en este caso, las texturas, las texturas, también igual, en el caso del, del motor interno, le estoy poniendo, las mismas dimensiones, si, y la configuración, que aparece aquí, corresponde, a lo que sería, esta opción, de coincidir, definiciones, ahora, la trama vectorial, también igual, la configure, si, aquí tengo una trama, de 60 por 60, nosotros, no olvidemos, que podemos crear, nuestras propias tramas, a la medida, para que, la representación, de, en este caso, de 2D, corresponda, a la de 3D, ahí está, vamos aquí a cancelar, perdón, antes de eso, dale cancelar, a ver, regreso, opciones, atributos, superficies, aquí tenemos, en este caso, la que les estoy mostrando, que era la de, listelo 1, si, aquí podemos, crear, nueva, le pongo aquí, nuevo, también puede ser nuevo, desde catálogo, si, puede ser, que yo, busque, más superficies, en min components, o que, acceda yo, al catálogo, de superficies, adicionales, para usuarios, con suscripción, si ustedes, son suscriptores, o, o, compraron el programa, si, pueden ustedes, preguntar al distribuidor, por este catálogo, este catálogo, es bastante útil, porque, tiene un promedio, de unas 500 superficies, si, que les van a ayudar, bastantísimo, para la configuración, de las escenas, si, de otra forma, van a tener que estar, creando ustedes, y ya teniendo, ya presets, de materiales, este, de diferentes tipos, por ejemplo, de piedra, de pavimento, de cerámica, etc., les va a ser más fácil, este, poder, configurar nuevos, ok, le vamos aquí, cancelar, pues bien, este, aquí tenemos, el, lo que sería, la información, del motor de render, esto es todo, lo que les quería, yo comentar, es a manera breve, yo, yo, sé que ustedes, van a tener, muchas dudas, este, pero al momento, de la escena, como se renderiza, van a poder, ustedes apreciar, el potencial, que tiene el programa, llevando a cabo, un tiempo, un esfuerzo, de tiempo, un esfuerzo, de aprendizaje, para poder, llegar, a límites, que a lo mejor, de común, el programa, no nos va a dar, si, espero que les sea útil, y si tienen alguna duda, comentario, pueden mandar aquí, abajo, en la lista de comentarios, o escribir un correo, en el correo, que aparece, en la descripción del video, pueden descargar el archivo, el archivo, está en formato, PLA, está para la versión, de Archicad 18, y para la versión, de Archicad 19, espero que sea de su provecho, y en la próxima, voy a compartirles, otras escenas más, gracias. Gracias.